Cuenta la leyenda que si dejas tu like y un comentario positivo, mañana tendrás muchos diamantes en tu cuenta de FreeFi. ¡Qué buena onda! Pero si no dejas tu like, ni comentas nada positivo, Garena te baneará tu cuenta de FreeFi. ¡Es el reto final! ¡Es el reto suicida! ¿Qué estás esperando? Deja tu like y tu comentario. ¡Ponte verga! Nueva escuela no sabe qué es esto. Ah, aquí está, güey. No, hombre, perro. Mira. No, hermano. No sabe ni siquiera que estoy en el mapa, güey. Ni siquiera sabe que estoy en el mapa, men. Ay, vamos a ganar la partida. ¿O qué? ¿Será que sí hago amistad con ella? ¿Será que sí hace amistad conmigo? ¡Ay! ¿Será que sí hace amistad conmigo? No, hombre, perro. No entiende lo de la amistad, men. Señor, estos niños no tienen cultura. Con la clase de vestimenta ya sé qué tipo de jugadores, te crees bueno, te crees que resuelves, pero la verdad es que no te paras duro y cuando a ti te hacen emotes eres de los que piden PvP y al final te dejan 7 a 0, te doy un 10 al revés que sería 1. ¡Pero más mi gente para poder entrar! ¿Ginchan con angelicales? Mano, no existe otro outfit, casi el 99,999999999999 de Freefly tiene ese conjunto, bro, ya sácate lo que harás. ¡Asco! A mí no me interesa, yo soy insano, no soy chacal. Te la dejaré pasar, bro, siento que eres un niño de 10 añitos que recién juega al Free, estás muy insano, bro, te recomiendo que vayas a jugar Mineclap. Ya que ahí se encuentran los pobres, Donato. ¡Criente, por favor, etiqueten a Donato! Me dio miedo este, tienes pinta de ser insano, bro, das puro pecho, digo digo, das pura cabeza, te dicen hacker porque siempre resuelves, si tan solo todos se vestían así seríamos todos insanos, te doy un 9, bro. Amiga, tienes un bonito outfit, sin duda es el más caro de todo Freefly, ni Donato, ni Mr. Steven tienen esa ropa, estás bien bonita amiga. Y se ve que haces mucho ejercicio ya que tienes muy bonito cuerpo, eres vegana y eso está muy bien, te doy un 9. ¡Mmm, hasta acá me llega el olor a la pobreza! Contexto. Estaba jugando duelo de escuadra clasificatoria con una escuadra random y como pueden ver ya íbamos perdiendo dos rondas. Logré bajar a esta mocha inservible y como las escuadras de Garena no son las mejores, no hice imo. Seguimos. Aquí bajé a su compañero que también está todo manco y la bastarda me logró bajar por la espalda. No sé si se quiso lucir con su dog, está más bot que ella y que solo le alcanzo para el primer pase. Era más que obvio que los fancitos retrasados me iban a hacer imo. Al menos Garena no la cago tanto y me emparejo con un pro player part agachada mata Sakura que tampoco hizo imo porque no es tóxico. Otra vez quedó solo y pues ahora sí no pudo con la escuadra de mancos. Ahora sí me toca a mí. Logré ver pasar al veterano de papel cuenta comprada que iba a levantar a la bastarda y lo bajé pero como estaba nerviosa no pude hacer imo bien. Carita enojada. Solo quedaba el manco que intentó jugar a un tiro pero no pudo. Ahora sí emotiza por mancos. Tiene la cara. Asesinato triple. Tiene la cara. Tiene la cara. Tiene la cara. ¿Qué onda maniquita inservible? Mucho emot en partida y no me quisiste aceptar la solicitud. Adoro los finales felices. ¿Cuál es? No lo puedo creer. Ja 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 sí. X de. Caliente. De hermano. De hermano perdido. De otra madre. X de. De bebé. Ja 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 sí. Y de otro huevo. Ja 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 ja. Ja ja ja. Ja ja ja. ¿Qué gays? 7 a 0. Te dejo. Internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Tiene la cara. TVP contra su madre. ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja 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 ja ja! Oye bro se ve interesante. ¿Te puedo acompañar? ¡Claro que sí! ¡Lo lo invito! Hola papásito lindo. ¿Quieres diamantes? ¡Odio, bebé! Pues sigue queriendo. ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Eso es lo más malvado que podría imaginar! Exterminados. ¡Cielos, que macizo! Gente, soy Macías Galaxy, y aquí andamos en una partida de lobo solitario. ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! Comenzamos un poquito mal, pero no se preocupen, ya calenté, ahora sí a dar todo rojo. ¡Oh my god! ¡Esto va a ser épico, papus! Aquí el enemigo me la está dejando full pisada, pero no me voy a dejar matar. ¡Y voló! Después de ese tiro, mi oponente no se quiere asomar, voy a tener que buscarlo. ¡Ya lo vi! ¡Ja ja ja! El mismo buscó su muerte, se metió justo cuando la bala iba pasando. ¿Qué? ¡Ja ja 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 ja! ¡Ay! ¡Wakafak mi cerebro! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! Gente, el oponente al ver que estoy dando muchos rojos, seleccionó la Franco, pero le voy a demostrar que con Franco también le voy a dar rojo. ¡No creo! ¡Ja ja ja ja! Algo siento en mi cabeza, me duele hace varios días, mis palabras se me enredan dando bien todavía. ¡Demonios God! ¡Eres realmente un genio! ¡Ja ja 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 ja! Aquí mi oponente está esperando a que yo me pare, para darme un tiro a la cabeza. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pero me le voy a ir al rush. Creo que con la granada de hielo, lo mando para el otro mundo. ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Que habilidad señor! ¡Ja ja ja! Tu eres Wasa Wasa! ¡Oh Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Tu eres Wasa. Yolo, yolo, yolo Troll, ey! Yolo, 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 eye Vaya, uh... eso explica muchas cosas... Hola, pensé que no me ibas a hablar porque soy bien feo Perdón por encarar a Messi Es que te vi y dije que hermosa tibina Paseje de la milita Queremos la champions Soy un lobo solitario Te convengo Soy heroico y Free Fire Los dejo 7 a 0 a todos What's up, quieres ser mi bebita fiu fiu Es que te veo y digo Ronda en Gran Maestro Estifo Ahora si viene lo cheo Ah si, muerde el cebo En ese momento Cell sintió el verdadero taco Con entrenamiento puede ser un X-Men Ahora tengo el poder absoluto y me la peda Algunos centímetros más tarde Es mi venganza Spanky ¿Acaso no lo viste venir? Tengo miel, tengo miel, tengo miel, tengo miel No, a brokers Perdón Tu no toutes listas No 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 Amor Murió de la forma más macha posible Es hermosa Ay, ay Eh Ponle, ponle, ponle Ay, me voló Firmala, Gio Firmala, firmala, firmala 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 Tomala, puto Miren, preciso nivel A3Juan, A3Juan Vamos a verlo, déjame Bueno, esperemos que esa rata se regale Encuentro a alguien con el mismo nivel que yo, xdxd Soy como tú, soy como tú Tú eres igual Tú eres igual, todos lo pueden comprobar Con la verdad Un clásico Firmala ¿Dónde puedo? ¿Valiendo verga? ¿Dónde ando? No sé. Ando más pirata que la verga. Oye, tranquilo, viejo. ¡Me he hecho una verga! ¡Me coro! Jajajajajaja, tengo sida. A mí me chupas la punta de la verga. ¡Maldita basura que te vienes a creer que yo cojo los por cabeza! ¡Pelea de inválidos! Influencer. ¿En serio? A nadie le importa. Cállate pelón. Cabeza de rodilla. Calvo. ¿Adónde tan pendad? ¿Eh? Soy tu padre. Papá, ¿eres tú? Callate mocoso. ¿Por qué nos abandonaste? Fui por cigarrillos. ¡Que odio! ¡Se murió! Esto ya no es divertido, es triste. Hermano, ¿estamos haciendo una competencia? A ver quién dura más bajo el agua. Él lleva 15 minutos y 38 segundos. Y yo perdí. Gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. No sabía absolutamente nadie. Yo cuando me aparece un hacker. A ver, hacker. Hola, hermano. La paz sea contigo, hermano. Te vengo a compartir un poco de la Biblia. P.B.P. Manco de mierda. ¿Cuál puto manco de mierda, pinche chamaco? ¿Todo bien que te vienes de agredir aquí un culo en el amor? ¿Por qué apete esa pura pinche perra cagada, mi perro puto hacker? No le quiero hablar, pero sí de la pura pute pinche piri biblia. Este güey dice que puto manco de mierda. Se está volviendo salvaje. ¿Y ustedes sabían este bug? Rrrororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo Quiero intentarlo Yo quiero jugar carita triste Como yo juego carita emputada ¿Puede ser si te quedas solo versus escuadra? Aquí mis compañeros estaban peleando por lo que decidí caer en el techo para apoyarlo Tumba 1 y lo remato Pero ellos no tuvieron la misma suerte Así que aquí tengo dos opciones Bajar a pelear o huir Yo siempre digo que la prioridad es sobrevivir Así que tengo que dejarlos ahí Siempre es mejor evitar los enfrentamientos cuando quedas tú solo En lugar de hacerte el héroe pues eso te puede costar en menos 60 Ya que reviví a todos mis compañeros Ahora sí tengo que buscar la manera de sobrevivir Aquí tengo la ventaja de que ellos están confiados Porque solo soy yo y no toda la escuadra Por lo que fácilmente los elimino Si ellos hubieran revivido a su otro compañero antes de pelear Pudieron haber evitado su menos 60 ¡Anota eso! ¡Anota eso! ¡Cri-criminal! ¡Tratilatufla! ¡Oye! ¡Oye hermano! A ver ¡Peso! ¡Ja, ja, hermano! ¿Cómo vas a bajar a mi pata? A ver ¡Uy, uy, uy! Te salvé ¡Esa salvadaza! ¡Dime gracia, papi! ¡Qué buen equipo, hermano! ¡Qué buen servicio! ¡Espera, hacer el último! ¡Peso! No sé quién te dio permiso para que lo cures Pero... ¡Peso! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! A ver, déjate venir ¡No! ¡Este bolsito no me baja! ¡No, no! A ver ¡Peso! ¡Uy, uy, uy! ¡Salía! ¡Derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda ahí! ¡Esta es el diablo, güey! ¡No mames! ¡Algo anda mal! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!